El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les voy a mostrar cómo seguimos los hombres, demostrando algunos que son cobardes, que son gallinas, que son arrechos con las mujeres. En Florida Blanca un conductor de una camioneta, porque le subieron el carro por estar mal parqueado y fuera de eso no presentó documentos, no tenía licencia, pues la obligación era inmovilizarlo. Está bien que la piña, la gente de tránsito, Jacqueline Bárcenas, es como le digo, es arbitraria. Es una mujer que a veces abusa, pero esa no es razón para golpearla, esa no es razón para tentar o agredir a una mujer. Lo malo es que Jacqueline se puso a responder como un varón, siendo ella la mujer, a pelear con un hombre. Por ahí le metió una cascada también al señor, le metió una de paso, como dice ella, lo reconoció en el periódico según lo que dice. Pero eso lo voy a mostrar hoy. Como también otro cobarde en Barranca Bermeja agarró a Machete a su desmujer y mató al papá de la muchacha todo porque la muchacha tenía otro novio y no quiso irse a vivir con él. Así fue la cosa. También le voy a mostrar cómo desde la cárcel siguen extorsionando con el cuentico de la llamada, que es que le tenemos capturado a un familiar. Ojo, no caigan. Cuando tengan esas llamadas, síganles el juego. Sí, cómo no, mire, da, déme un esplacito, no sé qué más. Mire, que es que le hable el sargento de la policía tan, que es que le hable el teniente de la policía tan, que es que le hable el patrullero de la policía tan. Síganles el juego. Sí, sí, sí. Espérenme, llámenme ahorita porque es que aquí no sé qué hacer, estoy sola, voy a ver cómo le consigo la plata. Y una vez, sí, 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 sí. Llamen al gaula inmediatamente, a la policía, que les conteste el gaula, para que le restreen la llamada. Y tan pronto le restreen la llamada, pues usted siga cayendo. Y a esos desgraciados que están extorsionando desde las cárceles, los dejen bastante tiempo en la sombra porque les gusta estar en la sombra. En Oiva fue capturado un delincuente que se la daba disque de autodefensa, que se la daba de paraco, que se la daba de matón, que extorsionaba. Mejor dicho, una bestia completa que quería hacer de la suya. Lo cogieron ahí llegando a Oiva, que tenía varias solicitudes. También dice el Ministerio de Agricultura que no va a sacar a los campesinos, ni le va a impedir que sigan con sus cultivos de cebolla, cultivos de papa y de otras hortalizas en el páramo de Berlín. En el norte de Bucaramanga fueron capturados cuatro raticas que robaban, vendían bazuco, vendían marihuana, los que eran con bastante marihuana. Una vieja que también vendía junto con otro tipo cocaína. Otras dos viejas, por ahí en el sur también, que vendían marihuana y vendían perico y de todo. El caso de la denuncia del panadero, falsa denuncia. Un ex paramilitar que colaboraba con las autodefensas diciendo que Aristides Andrade y otro, un dirigente sindical, habían mandado matar a otros dirigentes sindicales. O sea, el tipo queriendo salvarse, pero es un mentiroso que puso en problemas a la justicia también. La camioneta que arrolló un motociclista por comerse el pare en el Boulevard Santander y después echándole la culpa al motociclista, desgraciado, cobarde, el tipo de la camioneta, no es varón. Varón es el que asume sus responsabilidades. Maldito cobarde que echándole la culpa de la moto que fue que comió el pare, cuando claramente se ve quién se comió el pare, desgraciado. ¿Por qué cerraron el intercambiador en el sector de Conucos? Explica el secretario de Infraestructura. El avispero, la sección que me gusta a mí en el programa del Noticiero Oriente, noticias del canal Troques, se emite los domingos de 8 a 9 de la noche. Nos va a mostrar una serie de quejas sobre los taxistas incompetentes que escogen las carreras, la falta de controles por parte de la alcaldía, los constructores, el descuido de las canchas y en las canchas de fútbol, los escenarios deportivos. Comenzamos. ¿Cómo fue agredida por un conductor energúmeno que le inmovilizaron el carro por estar mal parqueado en el centro de Florida Blanca y que dañó la grúa? Porque encima de la grúa el tipo se subió y echaba para adelante y para atrás la camioneta que manejaba una camioneta gris doble cabina. Y fuera de eso se vino el muy cobarde a agredir a Jacqueline Bárcenas, a la piña. Pero la piña las embarró también porque sabe todo el mundo que ella es arbitraria, que se la monta a las mismas mujeres. ¿Cómo quiere que la defienda uno? ¿Se acuerdan que a mí me tocó darle palo a la vieja? Pero palo en el sentido aquí en la televisión no más, ¿no? No, Pablo, porque yo no soy cobarde, yo no casco a las mujeres. Pero no me gustó el proceder de ella que porque un motociclista estaba grabando en su celular en Cañaveral como Jacqueline la piña con la grúa, abusó de su autoridad y fue inconsciente con un discapacitado que tiene esos moticos que son un triciclo, que las adaptan, una moto que las adaptan con tres ruedas. Y mientras el chenguito ahí todo mucho y muletas o como fue arrastrándose, después se fue hasta el cajero a retirar, la piña le echó la motico en la grúa. Pero el motociclista grabó eso y porque el motociclista le grabó, entonces la desgraciada le sacó un parte del motociclista dice que por estar invadiendo la vía pública. Hoy le partieron la piña, eso fue el fin de semana. Muy mal que haya hecho eso, eso sí, de responderle o medirse como un varón, pero mal por el tipo que es un cobarde y agredió a la gente de tránsito. Equivocada o no, la piña es autoridad y hay que respetarla, además porque es mujer. La actitud del individuo quedó registrada en un video y de inmediato el propio director de tránsito, Manuel José Hernández, se puso al frente del caso por considerar que uno de los propósitos de la administración es velar porque se respete la autoridad en todos los frentes del municipio. El procedimiento que efectuó de inmovilización fue agredida por un conductor. El conductor la golpeó y fue ella remitida a las instancias clínicas y le dieron una incapacidad entre tres y cinco días. Entonces son actitudes que no son tolerantes en este momento, ya que se debe respetar la autoridad. El funcionario reiteró que se ha fijado como meta mejorar al máximo la movilidad dentro de su jurisdicción y por eso será inflexible en solicitar las sanciones contra todas aquellas personas que atenten contra el personal o contra los bienes de la institución, como sucedió en este caso. El señor pues ocasionó un daño en un bien público, que es una grúa municipal. Ya la empresa contratista instabló las denuncias respectivas. Igualmente la gente de tránsito se dirigió a la fiscalía a instablar las denuncias porque no se puede tolerar este tipo. Somos implacables y continuaremos con las labores de control en el municipio de Florida Blanca. La alférez agredida fue conducida a un centro asistencial donde le determinaron una incapacidad de cinco días debido a las heridas que le propinó el agresor. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Creo que está oscura la cámara, Neyce. Bueno, seguimos y quiero saludar a un amigo, a un anestesiólogo, a un profesional de la salud, un médico anestesiólogo de la Fundación Cardiovascular que está sintonizando en ese momento, que es fanático junto con su esposa de impacto porque aquí se les canta la tabla sin miedo a nadie y de frente como hay que decirlo, ¿no? Saludo para el doctor Nixon Eduardo Durán y su señora la doctora Taideyohana García que nos está sintonizando en este momento junto con su hijo. También saludo a Motero para, en Bucarica, para don Carlos Ramírez, la señora Viviana, los niños, las nenas, Camila y Maicon. Perdón, perdón. Ay, Dios mío, que estaban comiendo en carbonileña y no recuerdo bien el nombre. No apunté bien el nombre, disculpe. Se cayó este man con esa moto. No apunté bien el nombre. Bueno, para Camila y Michael, Luis David que nos están... Camila, Michelle y Michael, perdón. Camila, Michelle y Luis David que nos están sintonizando en Bucarica. Carlos Ramírez. También saludo a Motero para otras personas que nos ven. Para Daniel Martínez, para Diana Suárez, Daniela Martínez, Daniel Camilo, el conjunto residencial de las Acacias de Florida Blanca que son televidentes de mi patio y van a comer a carbonileña y cañaveral. Allá vamos a estar los sábados en cañaveral comiendo en carbonileña. Para cámaras y alarmas, Lansec que también nos sintoniza. ¿Cómo fue capturada una vieja fletera, una vieja rata? Una vieja que le pasaba las armas a los choros. Cuando no les pasaba las armas, cuando llevan la moto, porque la policía no requisa a las mujeres. Hacen retenes de policía, pero no hay mujeres policías requisando a las mujeres, requisando las motos de las mujeres. Entonces, esta fletera le pasaba las armas que se sacaba de la entrepierna, de la pechuga, de donde fuera, le pasaba las armas a los fleteros. En otras oportunidades, ¿qué hacía la vieja? La vieja se hacía que cambiaba un billete en el banco hacia la fila. En la fila del banco. Cuando el banco estaba bien lleno, entonces, especialmente que eran las quincenas o los fines de semana, que es cuando la gente consigna más plata o al comienzo de semana. Entonces, la vieja se hacía en la fila de los bancos y todo el mundo creía que iba a consignar. Cuando llegaba ella, le decía, el cajero, cámbienme el favor, cámbienme este billete de 50. Hacía filas de dos, tres horas para que le cambiara un billete de 50 mil. Pero mentiras. La vieja y en la modalidad que tienen las ratas para que usted esté pendiente de los bancos, es que hacen eso, mirar cuándo suena bastante la maquinita de dinero y aquí le están contando bastante plata. Porque los cajeros cuentan la plata cuando es poquita, así con la mano. Cuando es bastante, entonces mandan los fajos de billetes a la maquinita y las viejas son vivas, se dan cuenta. Marcan a la gente, llaman o le dicen a la vieja tal o el tipo tal que va en tal carro o en tal moto o es el que está, lleva tantísima plata, va bien cargado y pum, la vieja era la que lo fleteaba. ¿Cuál es y cómo fue la captura de esta señora? La mujer es conocida con el alias de Rudy, quien en uno de sus últimos hechos delictivos participó en el robón ciudadano cuando salió a una antibancaria en el centro de Bucaramanga. Es una mujer que junto con tres hombres más el pasado agosto del 2014 cometen un hurto con armas de fuego y motocicletas a un hombre a quien le hurtan tres millones de pesos ante la modalidad de atraco a aquellas personas que sacan dinero de los bancos y se movilizan hacia sus casas o hacia sus lugares de trabajo y en esta ocasión pues se presenta este hurto y finalmente también gracias a la información a entrevistas que se realizan y a la ciudadanía pues se logra su identificación la judicialización y ahora la captura de esta mujer. La policía asegura que alias Rudy y otras mujeres son utilizadas por la banda de freteros para realizar los hurtos a los usuarios de las entidades financieras. En otros casos participan como cualquier otro delincuente y en otros casos pues marcan a las personas que retiran algunas sumas considerables de dinero de los bancos. Siguen las capturas de mujeres vinculadas a delitos a usuarios de entidades financieras donde son utilizadas no solo para seguir a las víctimas sino también para atentar contra ellas. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-99-42 695-3756 683-76-79 691-3317 Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para todos los televidentes los presidentes de clubes de motos que nos están viendo los miembros de la abeduría Poder Motero y también los miembros del grupo Operación Tránsito Bucaramanga en el Facebook que también nos están sintonizando para los periodistas judiciales para mi amigo Checho Cardoso y para todos los periodistas que hoy estamos celebrando el día del periodista felicitaciones quiero saludar al periodista Alex Guerrero Ramos a Andrés a Armando Camelo a la Blue Radio Alejandra que es también corresponsal de Caracol fin de semana al periodista César González de Caracol Javier Rodríguez de Caracol Checho Cardoso Félix Quintero del Tiempo Juan Carlos Pedrosa de RCN a Carmen del Canal Tró a Reinaldo de CMI a Karina Chacón Díaz a Mayerli Velosa de la FM a Merli Mota del Tró a Nicolás mi amigo Nicolás reportero del periódico El Frente a Oscar Gerardo Hernández del Canal Caracol a Pablo Vázquez del Canal Tró del programa ¿cómo se llama? el noticiero de Pablo Vázquez en la mañana ay señor Informativo Región a la periodista Alison Navarro del periódico El Frente a la Mercedes Arisa de CMI a David periodista del Sur de Bolívar compañero de mi universidad al periodista del Tiempo Jaime Moreno a Oscar Forero Manrique de Onda 5 a Nelson Zipagauta director de noticias de RCN a Chucho Carrero del Oriente Noticias del Canal Tró a la directora de noticias del Canal Tró a la señora Maritza Cueto y a su esposo Daniel Otálvarez al periodista William Ramírez a Oscar Patiño de Cable Noticias a la periodista de la Policía Nacional Dolly la sargento Dolly a Gustavo Remolina director de La Cariñosa a Riosío Chica corresponsal del canal RCN a Wilfredo camarógrafo de RCN a Sandra Cacua de la Quinta Brigada a Sergio corresponsal de Noticias RCN a Pedro de Piedecuesta a Gelman Villavizar director del periódico Cubo de Vanguardia Liberal Milton Velosa director de la Vanguardia Digital Luis Alfonso Cárdenas periodista judicial y una cantidad de amigos periodistas que siempre están en sintonía con nosotros muchas bendiciones y muchas felicitaciones en su día saludos para todos dice que hay una persona en la una persona muerta en la carrera 27 con calle 45 al parecer por arma de fuego que está ocurriendo en este momento ese caso una persona muerta que al parecer fletearon o robaron y lo asesinaron en la carrera 27 con calle 45 yo acabé de pasar por ahí pero no vi nada también saludo motero para los amigos de Legión Cóndor que están sintonizándonos en este momento desde la cárcel perdón vamos a mostrarles en Barranca Bermeja como un cobarde ex marido agredió a su esposa porque ella no quiso a su ex mujer porque ella no quiso convivir más con él listo la dejó el tipo nunca respondió por el chino se la daba de paramilitar y fuera de eso era pirata o sea transportador informal que pasó con el desgraciado era cobarde también se la daba de matón que porque había pertenecido es que a la autodefensa y no hay que más cosas maldito miserable cobarde agredió a Machete al abuelo al papá de la muchacha porque ella tenía otro novio ya que hace mucho tiempo que se había dejado con el tipo ella tenía entonces simplemente porque no le gustó el novio tal vez era gay y además no le gustó que la mujer hubiera tenido otro novio y entonces la quiso agredir agredió a varias personas de la familia después agredió hasta la misma policía le pegaron una revolcada a los policías para que aprenda desgraciado según las versiones entregadas por los vecinos al escuchar los gritos de ayuda de Mayra Pinilla así quedó la puerta a la vivienda que auxilió a la joven no yo cuando escuché fue los machetazos ahí los machetazos y entonces yo salí rapidito entonces ya estaba era yo vi la pelada adentro ya y y el hijo el hijo mío estaba trancando la puerta para que no se metiera el río para adentro y entonces el hijo mío le dijo bueno salga porque le voy a pegar un tiro pero por entonces él salió a los que salió pues entonces ya le dije no vamos ya nos dijo la china y mataron a mi papá mataron a mi mamá y a mi tío asimismo cuentan los vecinos del sector que la señora Aracelis Torres quien es la ex compañera sentimental del agresor salió a mirar lo que sucedía el hombre la empezó a agredir con el machete que portaba causando heridas en diferentes partes de su cuerpo y lo seguí yo prendí un ladrillo ahí y el hijo mío llevaba la macheta pero él insistía que aparasele al hijo mío y el hijo mío se frenaba porque claro en dinado pero no a lo que yo lo amenazaba con el ladrillo salía y así lo llevamos lo llevamos hasta que se zampó por ahí a una rastrojera y en esa llegó la policía otra de las personas lesionadas fue identificada como José García Pinilla quien el agresor le causó la amputación de la mano derecha y heridas abiertas en diferentes partes de su cuerpo el problema fue que porque venía llevase el hijo y a la mujer también casi la mata la mujer la mamá del niño la policía dice que él ya había estado en la cárcel por paraco cuando lo prendieron ahí no les quiso andar lo tiraron lo esposaron y no no quiso andar les tocó llevarlo y lo echaron al carro y el niño si lo llevaron rápido en otra patrulla en el hecho también resultaron con graves heridas la señora María Cristancho y el hijo del agresor las personas lesionadas fueron redimitidas a un centro asistencial de la ciudad bueno saludos a los amigos que vienen al lado de la universidad de Santa Tomás al hijo de la señora María Espinel que nos está sintonizando y a él pero que no le sé el nombre no lo tengo grabado también saludo para mi amigo Jorge Hernández de Club Lama de Colombia también saludo para mi amigo el sargento Hernando Cuevas sargento del Ejército Nacional a propósito el ejército saludo motero también para el enfermero del hospital militar que siempre está atento y que siempre nos colabora y colabora a la doctora Marilena Velázquez también él se llama el enfermero Néstor Buya disculpe que estoy como malito del pechito un poquito Néstor Buya felicitaciones y saludos a usted mi hermano enfermero que nos está sintonizando también al anestesiólogo ya los dije Nixon Eduardo Durán y a su señora Tayde Joana García y a su hijito que nos sintonizan en el barrio Regaderos también Víctor Echeverry la señora Marta Rocío Rodríguez y a Nubia Castellanos que nos están sintonizando Álvaro Carreño Carrillo Nuri Carreño en Cúcuta a Jairo Barón Archila Lady Solo Solterita a Paola Barco Camila Montoya Daniela Colina a una señora que se llama la CINCAR entonces la gente coge eso porque a veces que ha identificado tío que mi mamá o papá entonces los ratas venden esa CINCAR y empiezan a extorsionar otros aló mire señora le habla el sargento tal de la policía nacional lo que pasa es que a su sobrino a su hijo o a su nieto o a su marido ellos se buscan toda la información para andar precisos y que la gente caiga lo tenemos capturado por un arma ilegal aquí entonces lo vamos a judicializar si usted no quiere que lo judicialice no quiere que lo metamos a la cárcel entonces traiga 3 millones de pesos o mándenmelos aquí o vayan los recogemos en tal parte vamos a recoger cualquier pendejada se inventan la gente es boba la gente cae han intentado hacérselo a muchas personas pero la gente la mayoría no cae pero no falta el marrano que ay si oiga capturado la mijolino ay si donde está oye y es que le hacen apagar el celular o se inventan vainas para que los sobrinos o los tales que se les pierden o por el que le están pidiendo y que supuestamente están capturados no contesten como es este caso este es el ciudadano que se atrevió a grabar la llamada a un delincuente que le exige un dinero a cambio de no judicializar ante la fiscalía a un familiar yo recibí siempre buscan había ciertas cosas que coincidían en nombres tal vez dentro de eso yo creo que ellos primero hacen una investigación antes de hacer las llamadas en la grabación se escucha como el delincuente se hace pasar por un miembro de la policía después le dice que un familiar fue capturado por uniformados por llevar un arma sin permiso para su porte el sujeto le insiste en que reconozca al familiar ya que necesita la identificación plena por último le pide 3 millones de pesos para evitar crear un proceso en la fiscalía por fortuna en este caso el ciudadano no cayó en la jugada ya que según él ha estado atento a las campañas que se adelantan contra este delito primero que todo gracias a los medios de comunicación ya todas las campañas que han hecho yo me di cuenta recibí una llamada y me di cuenta que era una llamada millonaria las autoridades insisten en que se desconfiar de estas llamadas y cuando se presenten dar oportuno aviso al gaul de la policía para adelantar las investigaciones aquí aquí en bracho autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones bracho autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos bracho autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado saludo motero para un amigo que es experto en temas de aires acondicionados y se lo llevan para todas partes de Colombia porque él es un buen técnico es un buen trabajador a mi amigo Heriberto y a su esposa y su hijo que nos están sintonizando nos acabé de encontrar en la carrera 27 con la avenida González Valencia también saludo para Giovanni Hernández Pavón y Girón para Edilson Sierra el pianista saludo motero para Melba Villamizar también para Miguel José Rodríguez Rey el médico que nos sintoniza Sandra Campos Velázquez mi primita Carlos Fly un tipo que habla mal de José Velázquez y que no le gusta que José Velázquez le dé palo a los ratas ¿será que él es rata? tal vez nunca sabe porque defiende a los ratas defiende a los marihuaneros defiende a lo peor que la escoria de la sociedad saludo un saludo para Pente Vuelo Libre que también nos sintoniza en este momento están en Sintorio Saludo Motero para Luis Carlos Calderón para Jennifer Mendoza Janet Carrillo en Estados Unidos Sergio Jiménez en fin muchos televidentes que siempre están con nosotros en impacto el defensor de los motociclistas en Oiva fue capturado a otro tipo que se la daba de matón de pereirano de paisa pues hermano que era el que mataba y que había muerto lo cogieron y le van a cobrar varios delitos porque es un delincuente miserable Omar Andrés Palacio Vázquez oriundo de Pereira Risaralda y quien se movilizaba por carreteras de Santander y era requerido por la justicia colombiana fue detenido en un retén por unidades de la Policía Nacional de Carreteras a escasos kilómetros del casco urbano en el sector conocido como La Fortuna el cual fue dejado a disposición de la juez del juzgado segundo promiscuo municipal de Oiva Santander Daisy Mayerly Pico Cristancho quien le dictó medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva y privación de la libertad en el centro carcerario de Berlín del municipio del Socorro sindicado de cometer hurto agravado homicidio desaparición forzada y concierto para delinquir dado que la pena por los delitos cometidos supera ampliamente los cuatro años bueno ya vieron ustedes un miserable saludo para Néstor Javier Páez Mantilla Heriberto Heribendecido que nos está sintonizando Darío Ferreira José Montesvera mi primo que nos sintoniza Javier Castillo Ávila novia Mauricio Villarreal que también nos sintoniza Checho Cardoso nos envían están enviando fotos del posible muerto en la carrera 27 con calle 45 se ve que un carro está sobre el Sardinel está estrellado contra una pared bueno vamos a ver dónde fue y cómo fue también saludo para nuestros amigos de camarógrafos de Televisión Ciudadana para Gabriel y Juan David Rojas Margarita Sánchez nuestra switcher Jair Coronado por supuesto y su esposita que nos sintoniza también en este momento muchas gracias saludo motero para Don Isnardo Guarín el gran empresario de los colchones santandereanos que es a nivel nacional una persona que se hizo a pulso que es muy inteligente y hábilmente logró sacar adelante una empresa le da de comer a muchas familias porque tiene bastantes empleados en Espuma Santander no solamente en las ventas en postventa en exhibición sino también en la fábrica los que acarrean los que llevan materia prima en fin que bien que bendición de Dios a esas personas y las que debemos cuidar debemos orar muchos por ellos Don Inardo Guarín y a su esposa Lenita en cabecera saludo motero mire cómo en la autopista entre el viaducto y la puerta del sol todos los días hay congestión pobre gente que vive en el sur ¿por qué? porque mire nosotros deberíamos protestar no bloquear vías ni nada pero sí deberíamos manifestar nuestro inconformismo al alcalde Bucaramanga ¿cómo es posible que no ha terminado una obra como el viaducto de la novena y quiere hacer siete obras al tiempo? siete obras de una vez por Dios terminen una vayan haciendo de a una pero no perjudiquen a la gente ah que quieren meternos pico y placa de cuatro dígitos pues los motociclistas estamos preparados los de la veeduría Poder Motero también que integra a los conductores y agremiaciones de taxistas de ciclistas de automovilistas y motociclistas por supuesto y también los amigos de la operación tránsito que integran o que también aglutinan esa serie de organizaciones pero terrible ¿cómo es posible? no hacen una obra no la terminan y ya piensan hacer siete al mismo tiempo el perjuicio para hacer todo por el afán de inaugurar de yo hice yo hice yo hice ay es que hice un caramanga como hice un man que hace los ojitos así bueno mire cómo se va a afectar mucho el secretario de infraestructura Clemente León Olaya dice que es que se va a cerrar un pedacito que no se va a afectar Conucos que no va a afectar la vía pero qué daño que le están haciendo a la ciudad siete horas al mismo tiempo por Dios este es el punto más neurálgico de la actualidad del costado oriental de la autopista en el tramo comprendido entre el puente Conucos y la puerta del sol por la tala de los árboles ubicado en el talud que restringe un carril el paso vehicular durante todo el día y que ha generado congestión en las horas picos particularmente en las primeras horas de la mañana y de la tarde básicamente lo que vamos a hacer ahí en primera instancia es la tala de los árboles en segundo mover el todo lo que es el material vegetal mover la tierra y hacer la adecuación para la ampliación de los carriles necesarios que van sobre ese costado que en total serán dos entonces vamos a ampliarlo hay que advertir ni el cerramiento de la organización Conucos ni mucho menos los apartamentos se van a tocar absolutamente todos los trabajos que se van a realizar se van a realizar en lo que es la zona verde del talud este es el sector más congestionado ya con los automotores se represan y el trancón se extiende a lo largo de toda la autopista incluyendo Provenza y en algunos casos Cañaveral en contraste en sentido norte-sur la movilidad normal pese a que ya se iniciaron las obras de demolición del muro contiguo al parque de las hormigas ¿qué vamos a hacer? sencillamente se va a levantar el concreto que estaba sobre el relleno se irá a recompactar ese relleno se irá a traer más material de préstamo se compactará y luego se arreglará esto no implica ni absolutamente ningún problema para la estructura del intercambiador de Nuevo Mundo también hay algunas intervenciones en el costado oriental en el sector de Motoreste y la maquinaria que se ubica sobre las ruinas de las casas del barrio Antonio Santos Sur en Carbón y Leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena Carbón y Leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast saludo motero para Yemi Alejandra Pérez Portilla que nos está sintonizando también saludo motero para su papá que toda la noche ve el programa pero no me dice cómo llamar su papá para Yanlindarian Flores Pimiento y a su papá Don Heriberto en Piedecuesta y a su mamita que nos sintoniza y muchas gracias por las felicitaciones también a Marcela Díaz a Elkin Vázquez a Ludmine Medaglia a Luis Lorenzo Rodríguez Hernández Diana Espinosa ha sido Orlando Murillo Rodríguez Álvaro Herrera Reyes a Leonardo Mantilla Nieto uff muchas personas están viéndonos a esta hora saludo también para David Pérez que pidió unirse al grupo de impacto el defensor de los motociclistas cuadritas cuadritón Merciel Nalitz Nalitz Merciel Cuadrito era Tatán Motos a Luceli Piñérez bueno en fin todos los amigos que están viendo impacto el defensor de los motociclistas vea como el Ministerio del Transporte y el Congreso están esperando o le vamos a pedir a esas dos entidades del gobierno que por favor instituya el marihuanómetro pero que se modifique la ley 1383 y la ley 1548 o la ley Merlano ¿por qué razón? porque resulta que es más peligroso una persona que vaya trabada en su vehículo ya sea una moto una tractomula un bus un camión porque para nadie es un secreto que hay taxistas que se meten trabas antes de trabajar un tractomulero para aguantar también a veces se pega las trabas del siglo los conductores de buses también y por eso es que bien elevado no ven sin autopista y los motociclistas también no ven pares no ven a nadie no ven semáforos se comen todas omiten todas las señales de tránsito y por eso es que vienen los accidentes por eso le vamos a pedir al Congreso de la República y al Ministerio que modifique la ley 1548 para que se instituyan estos aparatos que llaman marihuanómetros para que no sucedan casos en donde exaltados no respetemos la autoridad en donde queramos agredir a la autoridad y es que que la gente de tránsito me iba a pagar y yo le metí un arepaso y es que el mal me iba a hacer como estaban hablando como vieja chismosa así como se acuerdan un caso que pasó hace poco este es el momento en que un hombre que requerió por no utilizar los espejos retrovisores atenta contra un motorizado de tránsito que pretende imponerle un comparendo al entrevistar al sujeto se aprecia el alto grado de excitación y según testigos un fuerte olor la marihuana los agentes de tránsito estaban allá sentados en una moto roja hablando las dos como una pieja chismosa este muchacho anda con la moto sin espejos entonces se vuela del retén más adelante lo alcanzan los policías y los agentes de tránsito lo retienen y cuando lo inmovilizan entonces escupe al agente de tránsito lo irrespeta lo reta a pelear reta a pelear a todos los policías que están con él y fuera de eso le tumba la moto de patadas a este muchacho y al parecer está bajo el efecto de sustancias mire usted no más como habla la forma como se expresa los ojos todo eso es inconcebible e irrespetuoso ante este hecho y la implementación de la medida en el municipio de Soledad en el Atlántico asociaciones de motociclistas piden que también se implemente en Bucaramanga que se modifique la ley 1383 y la ley 1239 ley Merlano para que se implementen los marihuanómetros que sirven para medir el consumo de sustancias alucinógenas por parte de algunos conductores irresponsables que antes de subirse a conducir su vehículo se están trabando el llamado marihuanómetro se usa en países como México Alemania España y Estados Unidos y se espera que llegue a otras ciudades de Colombia bueno vamos a hablar ahora de otro ministerio del ministerio de agricultura recuerdan ustedes que los campesinos del páramo de Berlín vinieron a hacer protestas a Bucaramanga porque el ministerio los iba a perjudicar grandemente con el cuentico de que no se podía cultivar en la zona de páramos cuando tradicionalmente lo han hecho que va a pasar con la delimitación del páramo querían sacar a los campesinos pero no querían sacar a las grandes empresas mineras que tienen títulos mineros porque es que la minería es que le deja mucha plata al gobierno mucha plata al estado entonces querían perjudicar a los campesinos y dejar a los ricos y a la gente que viene de otros países a envenenar nuestras aguas El asesor del ministro y delegado para la delimitación del páramo asegura no habrá desplazamientos del gremio agricultor del corregimiento de Berlín y la zona protegida ambientalmente en Santander en el momento de aplicar las estrategias para la conservación del lugar y reiteró que esas medidas no impedirán que los campesinos puedan seguir trabajando en sus cultivos Lo primero que hay que explicarle a toda la comunidad es que la decisión de la delimitación del páramo de Santurbán que es un acto administrativo el 29 de 90 del año 2014 busca que el Estado colombiano comience a actuar en torno a una gestión de un territorio que es el ecosistema de páramo por lo tanto el campesino lo que tiene que hacer es esperar a que haya un acompañamiento por parte de la corporación ninguna persona que tenga una actividad productiva campesina en el páramo de Santurbán va a desplazarse primero porque la ley no es retroactiva y a la condición de que haya una legitimidad en la actividad productiva hasta el año 2011 les autoriza para que sigan haciendo esta actividad y lo segundo es que estas actividades todas van a tener un acompañamiento para que las prácticas agropecuarias sean amigables con el ecosistema ningún campesino dentro del ecosistema de Santurbán se tiene que desplazar sin embargo los agricultores de la región se mantienen preocupados frente a la normativa del ministerio e insisten que en otras ocasiones su labor como comunidad agrícola no ha tenido suficiente apoyo y reconocimiento por parte del gobierno la comunidad de Berlín que marchó en la ciudad de Bucaramanga que estuvo presente aquí la ministra del medio ambiente el ministro de agricultura la vez pasada se comprometió en cambiar la legislación y la ley de páramos esto no se cumplió nosotros tenemos este acuerdo en el sentido que nos dejen trabajar dentro de nuestros terrenos para conformar y sacar adelante nuestras familias las autoridades confirman que se mantienen abiertos al diálogo para concertar proyectos con el gremio agricultor y apoyar al campesino con recursos económicos para que trabaje en la tierra con productos orgánicos generando una forma de cultivo que contribuya a fortalecer el medio ambiente papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado voy a arrancar que su camión bus o camioneta se vean como la más bonita en la vida embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios luces LED de lujo para tractomulas y buses venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar saludos motero para mi amigo Jaime Cañón también para Dianita y Felipe Hernández de Comercial Nuevo Milenio Felipe Hernández y un grupo de ciclistas de Bucaramanga del club Bielas Bike que pertenecen a la abeduría Poder Motero y a Operación Tránsito Bucaramanga son unos duros se fueron para Santa Marta en bicicleta que tal eso salieron de aquí a las 5 de la mañana del viernes y llegaron hasta Huachica 170 kilómetros luego le dieron de Aguachica a Bosconia 260 kilómetros bueno algo así el sábado todo el día luego de Bosconia hasta Santa Marta llegaron en la tarde a Santa Marta todo el día le dieron en la bicicleta unos duros para irse de bicicleta unos duros felicitaciones y que Dios los cuide siempre porque van entre tractomulas y gente responsable en motos también saludo para los amigos de Megamarcas para Don Alivio Jaimes y su señora esposa y sus hijos que nos están sintonizando a propósito de hijos saludo para Megalolo para Haner Jaimes o Megalolo Lolo Jaimes que en el centro comercial Gratamira tiene varios negocios también que van a pautar en impacto saludo Motero porque hoy está el cumpleaños Dios me lo siga bendiciendo saludo Motero también para Jairo Balón Archila Heriberto que ya lo saludamos está en este momento en la sintonía también Pilar Gómez una catirada bella que lo sintoniza los amigos de Dazaes TQM Saavedra Jairo Balón Archila bueno ya lo saludamos Gustavo Rodríguez el camionero mi amigo Marlio que es el de ahí se me olvidó bueno Marlio el camionero que vive en los auses y todos los camioneros que nos están sintonizando los conductores de buses muchas gracias a todos ellos porque están sintonizándonos mire como la policía le sigue dando duro a las ratas gracias a que ustedes que viven en los barrios populares aunque vivan como pobres o en los pobres no quiere decir que ustedes sean ratas y por eso están denunciando a los ratas ¿por qué? porque en un barrio pobre hay un tipo o hay una vieja que vende marihuana que vende vicio y llegan todos los marihuaneros se agarran a plomo pueden matar a un hijo a un sobrino a ellos mismos el problema no es que los maten sino que lo dejen cuadrapléjicos que lo dejen vuelto nada por esa razón la gente se cansó y le está dando información precisa a la policía para que capturen toda esa mano de ratas como todos estos que capturaron mirelos la primera acción permitió la captura de estos cuatro sujetos que fueron sorprendidos con esta marihuana y varias dosis listas para la venta hay un alto consumo hay un alto expendio en algunos sectores de la ciudad y en el cual pues se viene trabajando adelantando procesos investigativos de judicialización para lograr la desarticulación de estas organizaciones que se dedican al tráfico local de sus pacientes en otra acción fue capturada esta mujer con cocaína y un cuaderno en el cual anotaba las ventas y el pago de sus clientes y en el último de los operativos se aprobó la captura de esta pareja que fue sorprendida con dos kilos de base de coca desarrollaba unas operaciones contra el tráfico local de sus pacientes en la ciudad de Bucaramanga especialmente hacia el norte de la ciudad hacia el sur y se logra la captura de dos mujeres y cinco hombres que están vinculados al expendio de droga en diferentes procedimientos en el norte en el sector del barrio de la juventud y de igual manera en Villa Esperanza y igualmente en Punta Paraíso en el sur de la ciudad con estas acciones la policía fortalece su lucha contra el microtráfico de estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga saludo motero para Oscar Arciniegas que nos está sintonizando en este momento bien también saludo motero para el abogado arlista Nicolás Carrero y también para el otro abogado arlista presidente de los renegados Julián Páez quienes estuvimos con mi amigo Chilaver y con mi amigo ¿cómo es que se llama este señor? por Dios Alejandro Pacheco Pachequito los únicos que estuvimos allá los cuatro representando motoclubles renegados en las honras fúnebres que le hicieron en la iglesia del barrio de la cumbre al lado del tanque a la señora Magdalena Lozano quien descansó en la paz del señor después de sufrir durante muchos años cáncer en los senos cáncer en los pulmones que un apadecimiento terrible pero que gracias a Dios estuvo llena de la iglesia de la cumbre con toda esa cantidad de personas hay algunos que se molestaron porque yo dije que lástima que no pudieron asistir todos unos renegados porque tienen ocupaciones tienen empresas tienen trabajos que hacer y otros porque son brutos y porque no entienden todo lo que uno escribe que los disculpa a uno y otros porque definitivamente como pasa en todas partes si no hay comida y si no hay trago pues no van pero lamentablemente solamente fuimos cuatro las otras personas que no alguna razón unos porque estaban viajando otros porque estaban atendiendo sus empresas otros porque estaban ocupados otros porque no se acordaron y otros simplemente porque escucharon y no quisieron ir pero tranquilo no pasa nada porque un tipo que me reclamó quisiera dar el nombre propio pero no es cuestión de iniciar guerra ni nada que no le gusta el tipo de periodismo que hacemos pues no sé que amarillismo me dice pues de malas y amarillismo si le da envidia pues compre un programa de televisión hago un espacio y hago un programa como yo y mire a ver si logra mantenerse Dios gracias me mantiene muy bien bendito sea Dios pero bueno ahí de todas maneras no faltan las personas que no les gusta y que quisieran hacer lo que los demás hacen pero como no pueden entonces siguen respirando por la herida o ustedes que dicen bueno cuando usted tenga problemas o tenga una empresa mejor mire usted sabe que ahorita los ratas están a la casa de lo que sea que debe hacer instale cámaras de seguridad si usted no tiene empresa pero tiene una residencia y usted tiene hijitos o tiene propiedades bueno o a usted le gusta estar seguro instale cámaras de seguridad en su vivienda en el poste que da hacia la casa dentro de la casa en la cadaza de la puerta pero no compre cualquier cámara de seguridad mire compre donde los expertos donde venden la cámara que capta bien a las personas venden el sistema para que usted desde su celular por internet pueda ver pueda vigilar de donde esté su casa cómo está su casa cómo está su empresa usted puede ver las cámaras tenga todo el registro de lo que pasa usted controlando su propiedad de seguridad usted sea el propio guachimán de su empresa de su hogar o de su conjunto residencial pero no compre en cualquier lugar mire cámaras Lansec queda en el centro comercial Gratamira en el tercer piso del centro comercial perdón Bucacentro dice que Gratamira en Gratamira no venden eso calle 33 frente al parque centenario Bucacentro en el tercer piso queda Lansec centro comercial Bucacentro venden cámaras en línea la línea CCTV la línea alarma los accesorios los high vision para dos en fin todo en cámaras Lansec saludos moteros para esa gran familia que siempre está con nosotros mire como alias el panadero ¿se acuerdan ustedes de ese tipo que se la da de paramilitar pero que era el sapo de los paramilitares que le decía este tipo de guerrillero este tipo de anda los que no le caían bien del barrio los mandaba a matar ¿qué pasó? pues dijo que Aristides Andrade había mandado a matar a un dirigente sindical que se llama David Ravelo que habían mandado otros tipos otros dirigentes sindicales que habían mandado matar a sus propios compañeros este es el mentiroso que metió problemas a la justicia y lo triste de este país la justicia le creyó a un delincuente así llegó alias el panadero a la sala 8C del palacio de justicia de Bucaramanga la dirigencia está adelantada para acusar formalmente a Mario Jaimes Mejía por falso testimonio en el proceso judicial contra David Ravelo y Aristides Andrade porque el que urdió todo este montaje es Julián Bolívar el que está preso en Itagüí y el panadero en ese momento estaba preso en Itagüí resulta que en el año 2007 mi hermano David salió a los medios de comunicación denunciando un video donde aparecía Álvaro Uribe Vélez con unos paramilitares de Barranca Bermeja los hechos se remontan al año 1991 cuando fue asesinado el ingeniero David Núñez Cala en el puerto petrolero alias el panadero en sus declaraciones dadas en el 2008 indicó que los dos líderes sindicales habían participado en el homicidio dentro de los testimonios el panadero argumentó que él había participado en una supuesta reunión donde había estado David Ravelo Aristides Andrade y unos comandantes guerrilleros para planear el asesinato de un ingeniero en Barranca Bermeja que es David Núñez Cala una fotografía y los testimonios dados por quien estuvo al mando de las autodefensas en Barranca Bermeja habrían sido montaje judicial según la fiscalía por testimonios de personas que dan cuenta que la reunión no existió y por documentos de carácter público que desvirtúan las afirmaciones hechas por Mario Jaime Mejía por ejemplo que él era candidato que el ingeniero David Núñez Cala era candidato hay una certificación de la registraduría nacional del estado civil donde da cuenta que no era candidato Algasel Panadero fue citado a audiencia por la fiscalía especializada de Bogotá creada tras el carrusel de los falsos testigos que esta vez involucra también al oriente del país de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga hay un dirigente deportivo y comunal del norte del barrio Kennedy Bucaramanga que le hicimos una nota para demostrar muchas cosas que están ocurriendo con la cancha del barrio Kennedy que no la ha querido recibir el doctor Elé García director del Inderbula entregó a Guadilar y esa cancha se está deteriorando él denuncia que muchos viciosos y personas que son de otros barrios van a la cancha del barrio Kennedy se sumen a fumar droga y a beber a meter vicios de licor y todo en la cancha y como no hay cerador como no hay nada hacen de la suya botan las colillas de cigarrillo la daña porque no es solamente responsabilidad de la comunidad dice ese gran dirigente que nos felicita hoy en el día el periodista también saludo para David Peláez que ha pedido unirse al grupo de impacto el defensor de los motociclistas saludo motero también para Gemma Alejandra Pérez Portilla Car Tolosita para Patricia Sánchez Eduard Ferney Villastupiñán Doris Ailén Rey García Sergio Jiménez y a otra persona que ha pedido en este momento que lo agregue ya al grupo de impacto lo voy a agregar a la señora Esperanza González Suárez que nos está sintonizando muchas gracias seguimos mire esta camioneta que arrolló a un motociclista esto es en San Francisco el desgraciado la camioneta afuera que le partió las piernas dijo que no que el motociclista tenía que pagarle porque fue el que se comió el pare además de bruto cobarde desgraciado no es varón varón es el que responde por los actos sea macho no jodas sea varón el accidente se presentó en el bulevar Bolívar con calle 21 del barrio San Francisco cuando este conductor de 46 años fue arrollado por una camioneta originando una delicada y grave lesión en su pierna izquierda siendo un bulevar donde no hay semáforo de circulación de circulación la persona que va por el bulevar obviamente lleva la vía no puede ahorita el señor de la camioneta esgrimir que fue que mi hermano se comió el pare porque aquí no hay pare ni hay tampoco semáforo según sus familiares el motociclista permaneció por espacio de media hora esperando la atención de una ambulancia dos que pasaron por el lugar no le prestaron los servicios pasaron dos ambulancias y le rogaron y ambas hicieron caso omiso de la súplica e indolentemente arrancaron y se fueron hasta que llegó una tercera que fue la que precisamente llevó a mi hermano al hospital pero me parece inaudito y me parece el colmo de que aparte de que es un servicio público es un servicio para la humanidad aparte de eso sean inhumanos al final solo una ambulancia de SAMU Colombia lo atendió y lo llevó al hospital universitario de Santander reportados para un accidente en el mutis y pues íbamos pasando por ahí y la gente nos paró porque la otra ambulancia no querían no podían llevarlo según el parte médico el pronóstico sobre el estado de la pierna del motociclista es reservado y los especialistas luchan para evitar que iba a ser amputada debido a la demora en la atención por parte de los paramédicos mire es cierto hay algunos desgraciados conductores de ambulancias que pueden ver un herido pueden ver a una persona muriéndose y no paran ¿qué le cuesta si va ocupado llevar a otra persona herida a la clínica urgente? ¿qué le cuesta? porque a veces llevan a una persona sentada en la ambulancia y no que es que van ocupados que inhumanos pero eso deben sancionarlos también saludos a todas las personas que van a comer a Carbonileña no se les olvide que Carbonileña también aparte está en el mutis diagonal a la iglesia de la consolata en el parque Turbay y también está en Cañaveral por eso allá también se les va a atender allá vamos a estar porque el fin de semana estuvimos muchos amigos nuestros vamos a estar el sábado en Cañaveral las personas que quieran ir a tomarse fotos con el defensor o a que les firmemos autógrafo o a que les tomemos los nombres para saludarlos aquí en Impacto el sábado vamos a estar sobre las 8 de la noche allá en Carbonileña Cañaveral y Carbonileña va a estar también en el centro comercial de la cuesta va a tener dentro de un mes va a tener una sede para atender a todos los amigos de Pidecuesta saludos a Daniel Martínez que estuvo allá con su familia en el Carbonileña Cañaveral a Diana Suárez a Daniela Martínez Daniel Camilo al conjunto residencial las acacias de Florida Blanca siempre están sintonizándonos miren Sanquil este tipo sí que se cayó del zarzo retiró plata de un banco la echó los ratas dieron cuenta cuando el tipo la echó en el baúl de la moto dejó la moto en la calle y se entró a almorzar con la familia llegaron los ratas y claro se llevaron la plata del baúl de la moto mucho tonto realizado el retiro el ciudadano se dirigió hacia su vivienda y cuando estaba allí almorzando acompañado de su hija y su esposa dos sujetos con cascos y un arma de fuego ingresaron a la vivienda para hurtarle el dinero que acababa de retirar eran las 11 y media de la mañana y sonó un tiro entonces mi hija dijo mami los vecinos están peleando entonces yo me fui hacia la puerta y vi el man cuando les estaba disparando en la sala de la vecindad y entonces en el momento había otro en la grada y lo que yo grité se salieron hacia afuera y jorceaban en la moto para poderlo abrir y en el momento yo cerré la puerta porque me dio miedo y una vecina que estaba mirando dijo que se había llevado un sobre y que se habían ido hacia la mitad de la cuadra donde estaba la moto esperándose una vez en el interior de la vivienda los asaltantes dispararon para obligar al ciudadano a entregar el dinero o dar la información de donde tenía los 13 millones fue así como forcejaron el cojín de la moto en donde estaba el dinero para después huir caminando ellos accesan al lugar de residencia donde él se encuentra tomando los alimentos está almorzando y proceden a intimidarlo para sustraerle este dinero importante mencionar que este dinero lo tenía en la parte externa de la residencia en el baúl de una motocicleta frente a este nuevo hecho delictivo la comunidad denuncia la inseguridad en algunos barrios periféricos de San Gil agregando que el hurto cometido a plena luz del día en un sector residencial y con disparos dejan evidencia el alto grado de delincuencia existente en San Gil Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa Santanderiana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis saludo motero para don William Lozano y Yulitza su bebecita que estuvieron comiendo ayer estuvimos almorzando delicioso una cazuela de mariscos riquísima una cazuela de mariscos en Puerto Marino Puerto Marino allá en el Boulevard Santander con carrera 22 y también en el Boulevard Santander con carrera 24 y 25 está Puerto Marino restaurante llenísimo saludo motero a todas las personas que estuvieron allá para William Lozano y su pequeña Yulitza bueno que nos están sintonizando también saludo motero para los periodistas judiciales hablando del tema del sicariato que ocurrió en la calle 45 carrera 27 calle 45 me manda bastante fotografías de lo que ocurrió en ese momento el comerciante murió me están preguntando la informa hablan de un muerto pero hasta ahora es difícil de comprobar también a Nicolar del frente Gustavo Remolina RCN dice los vecinos del sector fueron dice que fueron varios disparos que murió en la clínica Chicamoche el señor dice Checho Cardoso que confirmado es muerto los presidentes de clubes de moto Ronald Prada de club scooter también que nos está sintonizando y que han mandado bastante fotografías de lo que pasaría de lo que pasó carrera 27 calle 45 a Fabián Ricardo Morales de club scooter 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 tuning también a Danilo Santos Rico saludo motero para Joan Martínez para Fabián Ricardo Morales Pinilla ya lo dijimos para quien para Andrés Sandoval para Jonathan Martínez para John Mario Pinto todos los amigos de club scooter tuning que nos están sintonizando en este momento para Long Warriors en la ciudad de Bogotá en Granada la meta los Pulsar 135 a los amigos de Harley Davidson Medellín a los BMW Panamá a bueno son muchos muchos los clubes de motos que a esta hora nos están sintonizando pero lamentablemente se nos acabó el tiempo mañana les muestro todo lo que ocurrió con el tema del avispero lo que esa buena sección de Oriente Noticias del Canal Tron a las 8 de la noche los fines de semana los domingos en donde hablan de la falta de responsabilidad y de controles por parte de la alcaldía de los constructores que no están cumpliendo con las normas director de planeación doctor Mauricio Mejía ¿qué pasa? a los taxistas incompetentes que no quieren llevar carreras al descuido de las canchas de fútbol y especialmente la cancha de la juventud de la cancha que cuida Juan Esteves que total descuido verdad que sí la cancha que no han inaugurado el Inderbú allá arriba del estadio la cancha Marte que si está bien cuidada por parte de la Liga bien Jaime Ordóñez y a mi amigo Carlitos pero hay otros escenarios deportivos que están bastante descuidados y las imprudencias de los motociclistas que llevan dos y tres niños vamos a seguir pasándolo vamos a seguir cazando infractores y a los que hacen acrobacias en la calle con las motos que Dios me lo bendiga que tengan feliz noche y saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira Rescribete Miami Amor welfare